Adriana Campos, la actriz de Vecinos que falleció por un percance automovilístico. El regreso de la divertida telenovela Vecinos a las tardes de Caracol Televisión también trajo a la memoria de los televidentes la trágica partida de una de las actrices que hizo parte del elenco, Adriana Campos. La actriz perdió la vida el 3 de noviembre de 2015 en un percance automovilístico. Ella viajaba en un automotor por una vía del suroeste de Antioquia. Se conoció que estaba acompañada por su pareja, Carlos Rincón, quien también falleció en este hecho. Según allegados a la familia, Rincón le había propuesto matrimonio hace pocos días. Las autoridades confirmaron que los cuerpos cayeron al río Cauca y allí permanecieron por más de siete horas. Tras rescatarlos, fueron remitidos al municipio de Salgar, situado en el departamento mencionado. El mundo de la televisión colombiana lamentó el fallecimiento de Adriana, una mujer que tuvo una exitosa carrera participando en 16 novelas, cuatro series, dos películas y cinco obras de teatro. Además, la Campos, nacida en Chaparral, Tolima, estuvo nominada dos veces a los premios TV y novelas. Precisamente una de esas nominaciones fue a Mejor Actriz de Reparto, tras interpretar a Nicola Aguilar en la serie Vecinos.